Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un dinosaurio lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en el lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo una estructura básica que para este caso es un círculo luego vamos a hacer una línea al lado derecho y terminaremos haciendo un óvalo en la parte de abajo y que se meta un poquito en la línea que hicimos hace un momento una vez tengamos hecho esto ya podremos empezar a dibujar vamos a unir el círculo de arriba con el óvalo vamos a dar aquí una curva de esta manera y por acá vamos a sacar otra línea así ya tendríamos entonces el cuello ahora vamos a hacer acá una curva para la boca entonces alargamos esta un poco así ya tendríamos la boquita y aquí vamos a hacer el ojo así tendríamos el ojo aquí vamos a hacer la pupila y por aquí vamos a hacer un punto para la nariz ya tendríamos entonces toda la cabeza vamos a hacer acá en la parte de atrás la cola vamos a hacer acá una curvita así así ya tendríamos toda la espalda, la cola nos faltan los pies más o menos acá donde va la línea vamos a sacar dos líneas y las juntamos por aquí atrás vamos a hacer otras de esta manera y las juntamos vamos a hacer tres curvas para las uñas así y por aquí vamos a hacer otra curva para que se vea que por ahí tenemos otro pie y el otro lo vamos a hacer por acá igual que terminen un poquito más arriba que las que hicimos hace un momento y aquí en las rodillas vamos a hacerle unas curvas así como un espiral que se vea que las rodillas tienen como un pliegue y listo ya hemos terminado el boceto podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles y listo una vez hemos terminado usar el marcador podríamos borrar todas las líneas guías que hicimos al principio para tener nuestro dibujo de un dinosaurio de una forma muy fácil y rápida y y y y y y y y y ¡Gracias!